Hace varios años, en una tierra helada, una isla llamada Drum, nació una criatura con una rareza singular. Con una peculiar nariz azul, este ser nunca logró encajar. Poco sabía que su destino estaba por cambiar cuando se encontró con una fruta de procedencia diabólica. Lo convertirían en lo que muchos considerarían un monstruo. Chopper era originalmente un reno nacido hace años en la isla de Drum, con la ligera rareza de una nariz azul, lo que provocó que otros renos, incluso sus padres, lo trataran como un paria, haciéndole siempre seguir a la manada desde muy atrás. Sin embargo, cuando el joven reno se comió la Ito Ito no Mi, su manada lo excluyó por completo, pero ahora era mucho más consciente de ello. Se fue por su cuenta e intentó, con su nueva forma, buscar un lugar entre los humanos. Estos, para variarlo, trataron aún peor, atentando contra su vida. Después, un rayo de esperanza llegó a su historia. Un médico. El Dr. Hiryluk lo nombró como Tony Tony Chopper y lo acogió como su amigo. Tony lo tomó como modelo a seguir y aprendió su ideología sobre que cualquier enfermedad se puede curar, y la búsqueda de esto con la bramura de un pirata. Desafortunadamente, Hiryluk moriría llevando a cabo sus ideales, y el reno pasó a los cuidados de la Dra. Kureha, amiga de Hiryluk. Y una médico extraordinaria. Esta le enseñó durante años al joven Chopper y este se convirtió en un médico impresionante a corta edad. Aún así, Chopper creció con una desconfianza severa hacia el mundo en general. Era poco sociable y tímido. Chopper es un usuario de la fruta del diablo de tipo Swan, una clase de fruta del diablo que imita los poderes de bestias y animales. Su fruta era la Ito Ito no Mi, lo que lo convertía en un humano. Algo muy conveniente para él. Por lo tanto, él es un reno humano. Como todas las frutas de este tipo, comienza con tres niveles de transformación, y Chopper, para este punto, cuenta con un poder de batalla base de 17.298. Durante los eventos de su isla natal, Drum, después de salvar a Luffy, Nami y Sanji y ponerlos a salvos, el antiguo rey tirano de Drum, Wapol, vuelve al nevado castillo para tomar posesión del trono una vez más. Algo que Chopper ni Luffy permitirían, por lo que el conflicto era inevitable. Al principio peleó junto con Sanji contra los subordinados de Wapol, Chess y Kuro Marimo, pero Sanji prontamente se dio cuenta de que aún no estaba en condiciones de pelear. Por su lado, Chopper atacó a Wapol. Pero no se debe olvidar que el reno es un niño, y pese a su poder, carece completamente de experiencia y maña en combate, por lo que no es rival para el funesto rey. Luffy llega a ayudar y Chopper pelea contra la fusión Chess Marimo, de quien yo calculo su poder en unos 20.000 aproximadamente. Pero Chopper, gracias a su gran inteligencia y años de estudio médico-farmacológico, desarrolló una especie de droga que llamó Rumble Ball o Bola Atronadora. Esta pastilla le permite alterar la frecuencia de onda de sus transformaciones, otorgándole cuatro transformaciones nuevas. Funcionando como un potenciador del estado base de manera artificial, aumentando enormemente su versatilidad y aumentando consigo un 50% más de poder. Sus transformaciones, guardo-pointo, jump-pointo, arm-pointo y brain-pointo aumentan el poder de Chopper hasta los 25.947, haciéndole más fácil eliminar a su enemigo. Al final de la batalla, acepta la invitación de Luffy de unirse a la tripuración y se incorpora como médico de a bordo. Hay algo que tomar en cuenta sobre la evolución del joven Reno. Sí, es un usuario de Fruta del Diablo, pero también es sumamente joven y en pleno desarrollo. Si bien tiene la inseguridad e inexperiencia propias de su edad, por otro lado, esto implica un mayor crecimiento que cualquier otro miembro de la tripulación. Creciendo de manera más abrupta debido a su plasticidad tanto física como cerebral. Después de comenzar su aventura, pasando por un sinfín de experiencias nuevas, la tripulación llega a Lubarna, capital de Arabasta, para enfrentarse a los oficiales de Baroque Quoros. Tony Tony comienza peleando en solitario contra Mr. 4 y Miss Merry Christmas. Aún con sus 22.482 de poder base actual, es superado por completo. Entrados en la batalla, Usopp llega como refuerzo. El Reno tiene una gran inteligencia táctica, además de ser un gran observador, comprendiendo desde poco tiempo la estrategia del enemigo. Esto los manduvo dentro de la batalla. Si bien la Rombulbar le otorga un gran potenciamiento, esto solo dura 3 minutos, por lo que debe saber perfectamente en qué momento usarlo. Chopper apostó todo a este tiempo y con sus 33.723 de poder máximo y un gran trabajo en equipo junto con Usopp, pudieron levantarse como los victoriosos de esta batalla pirata. La primera pelea real de Chopper. En la saga de Skypie, Tony tal vez fue quien peor lo tuvo, ya que fue el único tripulante que tuvo que vérselas contra tres de los cuatro sacerdotes del dios Enel. El primero fue Shura en el altar del sacrificio. Chopper para este punto en la historia tiene un poder base de 29.006 y aún con sus sorprendentes 43.509 con su bola tronadora no pudo hacerle frente al poderoso sacerdote. Poco antes de perecer, Ganfal llegó para ayudarle y enfrentar a Shura. Lamentablemente, pese a dar una buena pelea, el Caballero del Cielo también fue derrotado. El segundo fue Gedatsu al día siguiente, sacerdote poseedor de la Prueba del Pantano. Gracias a su mantra, este le llevaba ventaja al médico pirata. Pero el sacerdote era sumamente despistado, incluso se podría decir que era un tanto idiota. El poder de batalla de Gedatsu yo lo veo por encima de los 60.000 gracias a su mantra, sus propulsores y su extinto Jet Dial. Aún así, Chopper se las arregló para bloquear o sabotear algunos de estos aditamentos y habilidades, rebajando al sacerdote lo suficiente en poder para propinar un golpe contundente. Al final, Gedatsu se encargó de derrotarse a sí mismo, coronando a Chopper como el vencedor. Lleno de confianza, el Tanuki avanzó para enfrentarse a Om, el tercer sacerdote y poseedor de la Prueba de Hierro. Chopper creyó que el poder sería aproximado al de Gedatsu, pero Om está muy por encima del poder de su compañero. El reno carecía de la habilidad, la experiencia y el poder suficiente para pelear contra este poderoso enemigo. Chopper fue brutalmente derrotado, pese a su valiente esfuerzo. Aquí nos encontramos con otro nivel de poder y otra forma de evolución con sus propios parámetros y condiciones. Este tipo de cosas son las que me hacen amar el analizar a estos personajes, pues cuentan con un trasfondo mucho más complejo e interesante. Más cosas a considerar. Si te gustó el video, porfa regálame un like de monstruo o únete a la tripulación con tu suscripción. Cualquiera de los dos me ayudaría a dominar nuevos niveles de transformación y a crecer. Yo soy Redo y me despido, como siempre, no sin antes desearles una excelente semana por venir. Hasta otra, cuídense.